Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy haré la reseña de un nuevo lanzamiento de Editorial Panini. Se trata de Tulopru Darnes, continuación de la exitosísima saga Tulopru, obra de los mangakas Saki Hacemi y Kentaro Yabuki. Esta obra fue publicada en la revista Jome Square de Shueisha de octubre de 2010 a marzo de 2017, concluyó con 18 volúmenes, pertenece a la demografía shonen, tiene tintes de eshi, de aremi, de comedia romántica, pertenece a una muy exitosa franquicia, ya que también tiene una primera parte que consta de 18 volúmenes, tiene un anime que consta de más de 60 capítulos de 4 temporadas, tiene 16 ovas y tiene 2 tomos de novela ligera. Lo cual hace saber que este argumento fue explotado por todos los medios, en todas las plataformas. Es una historia que da para mucho. Yo no he leído la primera parte de la historia, más sin en cambio no es tan necesario leerla, ya que los autores nos hacen una eficaz introducción al tema. Aparte de que es una historia ligera, una historia picarona nada más, no hay necesidad de grandes argumentos. Aquí nada más el argumento es el motivo de que haya muchísimos fanservice, es una historia con muchísimos fanservice. Esto no es para menores de edad, hay desnudos prácticamente en cada hoja, por lo tanto tendré mucho cuidado al abrirla y al presentarla ante ustedes. Y bueno, físicamente el manga es impecable de lo nuevo que nos está trayendo Editorial Panini. Panini yo creo que en esta hibernación que tuvo en los meses de diciembre y enero, pues planeó y replanteó su estrategia de cómo nos iba a entregar al final las obras, ya que se vuelve completamente distinto, estamos ante un universo distinto. En este 2021 sí Panini regresa totalmente diferente a lo que nos ha estado acostumbrando en años anteriores. Se ha visto un cambio enorme, cuando empezaron a poner sobrecubiertas y separadores, no se notaba un cambio sustancial en lo que estaban haciendo en años anteriores, pero ahora en este 2021 el gramaje y el grosor de las obras ha aumentado en sobremanera, lo cual se agradece porque, pues la verdad estábamos teniendo tomos ya muy feos, pero bueno, vamos a ello. En el inicio de la portada nos encontramos con el nombre de la franquicia, Tulopru, en este caso estamos en la parte Darkness, el número de tomo, y aquí nos vamos a encontrar a estas dos chicas, una va a ser Momo y la otra va a ser Yami, son los dos personajes que nos entrega la editorial en esta primera parte de Tulopru Darkness. Aquí vemos a los dos mangakas, el guión fue parte de Saki Hacemi y el arte de Kentaro Yabuki. Esta obra fue publicada en la Shonen Jump, como podemos ver, y el logotipo de Panini Manga. En el lomo nos vamos a encontrar nuevamente a Momo, la cual va a ser protagonista de esta historia, de esta parte de la historia. Nuevamente el número de tomo, el nombre del mangaka, bueno, de los mangakas, Tulopru Darkness y Panini Manga. En la parte posterior del mismo, nuevamente el nombre de la franquicia, el número de tomo, nuevamente estos dos personajes en una versión más cute, más chubby, y una pequeña sinopsis de lo que se tratará la obra, la restricción de edad de más de 18 años, la cual creo que es correcta, y el precio al que nos llega a México es de 129 pesos. Es una sobrecubierta brillante, es un tanco bonregular, el más pequeñito de los tamaños que manejamos aquí en México. Retirando la sobrecubierta, nuevamente por segunda ocasión, nos encontramos con prácticamente un espejeo, un sello de agua de lo que nos entregan en la primera, bueno, en la sobrecubierta, y aquí en esta parte, pues solamente nos entregan a uno de los dos personajes, los cuales también estaban plasmados en la sobrecubierta. Vean bellas tintas lilas, es un color lila, moradito, muy agradable, el tacto del manga se siente bien, de verdad, si pudieran tener el manga en sus manos, y los que lo lleguen a tener, se van a dar cuenta que el gramaje de los mangas ha aumentado mucho, estamos ante obras con una hoja muy distinta a toda la hoja manejada anteriormente, también nos lo encontramos con este tipo de cambios en Spy Family y en Shise of Men, entonces, bueno, pues es una buena propuesta, es una nueva actitud que está tomando la editorial para con el mercado mexicano, lo cual a mí me encanta, y va a tener su hoja a color, varias hojas a color, dos hojitas a color, y también va a tener un bellísimo separador, el cual no es totalmente un copy paste de lo que nos están entregando en la portada, lo cual es desagradable. Y bueno, la historia no da para mucho, tampoco hay mucho que mostrar, porque es tremendamente explícito este manga, y todo va a iniciar con el final de la primera parte de Tulop Roo, donde nuestro protagonista Rito se le declara a su gran amor Haruna, creo que lo rechaza, no sé qué pasa, el chiste es que no se concreta un noviazgo, porque aquí no hay un noviazgo en el primer tomo, y aquí vemos a nuestra protagonista de esta parte de la historia, la cual se llama Momo, Momo tiene una visión acerca de Rito, como todos saben, estas son tres hermanas, las cuales van a tener la encomienda de hacer que una o las tres o todas se desposen de Rito, ya que han decidido que Rito debe de ser el nuevo mandatario del planeta de Biluke, ellas son tres alienígenas, las cuales van a tener como objetivo, pues, casarse con el protagonista, es un arema abiertamente, entonces aquí vemos que nuestra prota, pues, está haciendo un plan, donde, pues, al final ella va a lograr que se concrete un harem, para que Rito tenga todas las esposas que quieran, y prácticamente todas las chicas que van a salir en este tomo, van a ser chicas las cuales, de alguna forma, quieren, desean o gustan del protagonista, no hay mucho que contar, van a ir apareciendo personajes, ella es la hermanita de Rito, ella es la única que no va a tener ningún interés amoroso con el protagonista, de ahí todas, aquí nos encontramos con Lala, que en un principio, en la primera parte de Tulup Roo, pues, era la chica a la cual quería casarse con él, pero a raíz de algunos capítulos, y como fue avanzando la obra, pues, las hermanas, las otras dos hermanas, Momo y Nana, que son gemelas, pues, llegaron al planeta Tierra, y también se enamoraron del protagonista, y todo se volvió una locura, y aquí vemos, pues, vea, nada, continúan, continúan la, con el mismo argumento, los planes que tienen hacia él, y aquí ya me voy a detener, porque puse un separador, la verdad es que hay muy poco que mostrar, hay muy poquito que mostrar, porque no se puede mostrar, y aquí nos vamos a, a ver a los personajes, los cuales van a ser varios, aquí también nos vamos a encontrar a esta chica, que tiene como un tipo de estrella, que se forma con su traje, la cual se llama, Yami, es una asesina intergaláctica, que al final creo que también va a tener intereses amorosos por el protagonista, ella su encomienda era asesinarlo en la primera parte, pero ahora, ha encontrado, mucho refugio en el regazo de, de Rito, y, bueno, son, es una historia muy graciosa, en realidad no es algo tan desagradable, y, bueno, ¿qué puedo decir? Si te gusta el hechis, entrale, te va a gustar, si te gustan las historias, donde, donde el chiste es, que el protagonista termine encima de una semidesnuda, personaje, pues hazlo, porque esto va a pasar en todo el capítulo, el, el, la torpeza obvia de un chico que está en un harem, donde termina en situaciones incómodas, con, con las personajes secundarias, con las que le hacen la comparsa, para, para que él sea un inocente, personaje, protagonista, el cual no tiene maldad, y, pues termina, con ellas desnudas, y bla, 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 que ya, ya son cosas que ya sabemos, bueno, eh, que decirte, puedes conseguir este y otros títulos, de manga, en la tienda especializada Japan Box, como todos saben, ellos son mis, mis patrocinadores, y he, encontrado, un montón de buenos comentarios, acerca de ellos, eh, las personas, los visores del canal, que han interactuado, con las personas de Japan Box, eh, han quedado muy contentos, eh, veo muchos, comentarios del buen servicio, que da la tienda, recordar, que ellos manejan, todo el catálogo, de manga nacional, así como todo el catálogo, de manga extranjero, de manga de España, de Editorial Ibrea, de Milky Way, de Norma, de Planeta, puedes acercarte, y si, revisas la página, y ves que ahí, no está, eh, el tomo que quieres, ahí también hay una, un, un contacto, donde puedes, picarle, y te vas a comunicar, con el encargado, de la tienda, y ellos, te pueden dar asesoría, de ver la manera, en que como ellos, te pueden importar, tu colección de España, para que, la tengas, y no tengas que esperar, a que pasen largos años, aquí en México, para que te lo entreguen, las editoriales, que aquí trabajan, entonces, me parece una buena opción, para que te puedas hacer, de tu colección, del tomo que te falta, de algo que tengas, curiosidad de leer, es una gran, gran tienda, de manga especializada, entonces, bueno, pues listo, ya, adiós.